Tratamos los políticos con Fabricio Luruso, que nos tiene dos temas muy, muy importantes, ambos. Fabricio, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, hoy vamos de Irlanda a Colombia y viceversa. El referéndum sobre el aborto. Irlanda... El país más católico del mundo. País católico. Más que Polonia y México. Ese es el dato, es el dato, pero aún así ha logrado que los derechos humanos y los derechos sociales que se han logrado en otras partes del mundo, de Europa, poco a poco avanzaran. Y lo ha hecho con puro referéndum. Esa es la curiosidad también. No es el único país, también en Italia, pero en los 70s y en los 80s se han promovido referéndum que han promovido avances en los derechos, por ejemplo. El divorcio en Irlanda se votó y se aprobó por referéndum en el 95 por un margen muy pequeño. Era 50-50, casi casi. 20 años después, 2015, llega ya el matrimonio igualitario. El matrimonio entre parejas del mismo sexo o matrimonio gay. Otro referéndum. Los gobiernos han salido poco gastados. No, es que sí, hay ciertas decisiones en países católicos, sobre todo. Hablo de Italia, que es el caso que conozco, pero podríamos hablar de México, podemos hablar de Irlanda. Son temas muy difíciles en la mesa política, en la agenda. También, bueno, por ejemplo, si tú ves López Obrador y otros, no solo él en la historia, han dicho, de ciertos temas, en sí yo tengo mis propias opiniones, pero a consulta y parece como que le tratan de un populista. Como que evade. En realidad, pues la mayoría, en varios países, y sobre todo en países con esa agenda difícil del catolicismo, con esa presencia, la gente en realidad en sí a lo mejor votaría. ¿Por qué no conceder el derecho a parejas del mismo sexo de casarse? ¿Por qué no conceder el aborto cuando hay casos demostrados, y pasó en Irlanda, muy graves de mujeres que hasta las han dejado morir por no querer abortar cuando ya estaba a lo mejor muerto el feto, etcétera? Y varios casos graves, y otros casos por la libertad de decisión de las mujeres, también como proyecto de vida. ¿Por qué no dejar más derechos para todos? Entonces, ahí pues llega el instrumento del plebiscito, del referéndum, y otros instrumentos de proposición de leyes por parte del pueblo, etcétera, que pueden funcionar. Y entonces avanza la agenda social en temas polémicos sin costo político, sin un gran costo político. ¿Es democracia directa? Es democracia directa, decisiones trascendentes. Además, una cosa, porque uno dice, ah, solo es para esto. Pues no, los irlandeses votaron el tratado de Niza, o sea, un nuevo pacto con la Unión Europea, lo votaron por referéndum, primero votaron que no, luego se votó que sí. Bueno, y el Brexit fue un referéndum. El Brexit fue un referéndum. Han votado el mismo aborto, está en la Constitución de Irlanda, ahorita ya no, porque ya votaron que se quita la prohibición, pero estaba por referéndum también. ¿Cómo fueron las campañas? ¿No fueron ríspidas, no fueron intensas? No, sí fueron intensas, fueron intensas, pero ahora ya... La Iglesia intervino muy altamente. La Iglesia intervino, pero sí había un bloque fuerte. Ahí estamos viendo fotos de los varios referéndum, de los carteles y todo, pero sí había un bloque social ya fuerte, independientemente de ser católico o no, pues se está reconociendo cierto avance de los derechos para todos, está en un contexto europeo, pero también se han votado ciertas cosas en otros países. Y, espera, el aborto estaba en la Constitución por otro referéndum de 1983. Ahí mismo el pueblo se expresó a favor, digamos así, de mantener la prohibición del aborto. Ahora ya cambia la mentalidad, cambia la generación, la sociedad se abre, deciden votar. Para mí se me hace un ejercicio valioso. Hay estadísticas de la pertenencia a las distintas religiones. ¿Han crecido otras religiones en Irlanda o sigue siendo hegemónico el catolicismo? Por lo que conozco yo, sigue siendo muy hegemónico. Es decir, hay relativamente menos migrantes que aportarían otras culturas y religiones, como pasa en Alemania, Italia. Es el apego de las generaciones jóvenes con respecto a todos los ritos o a toda la ortodoxia, ¿no? Sí, va a cambiar. Son factores que van a cambiar. Yo conozco el país desde finales de los noventas que fui. Hasta trabajé ahí, etcétera. Todavía era muy diferente de lo que es ahora. Es que si eres un auténtico trotamontos. Ahora, en esa época, sí va igual. Bueno, vamos a Colombia. O sea, el trascendente de lo que pasó en Irlanda. Del otro lado, América Latina. México puede tomar ejemplo. Pero a ver, aquí hay elecciones en Colombia. Ahí también puede tomar, hay que ver. Es decir, hay segunda vuelta, va a ver, porque ninguno de los candidatos alcanzó el 50%. Y es más polarizado ahora. Y hay por primera vez en toda la historia de Colombia, imagínate, estamos hablando como en México. De hecho, hay una posibilidad de que un gobierno progresista o con partidos no tradicionales de poder llegue al poder. O sea, el candidato de la derecha, que es Iván Duque, llegó al 39%. El segundo fue Gustavo Petro. Es un poco el de la continuidad, el de la derecha. Sí. Iván Duque es de la continuidad con Álvaro Uribe. Había otro de derecha, que es Germán Vargas Llera, que era la continuidad con Santos, que es el actual presidente que logró los acuerdos de paz. Pero son dos derechas, son dos derechas y todos comparten un trasfondo neoliberal en las políticas y comparten el rechazo o el reformismo respecto de los acuerdos de paz que acaban de implementarse. No los pueden eliminar porque por dos mandatos está vinculado el acuerdo de paz. Pero pueden obstaculizarlo, pueden impedir que pasen leyes agrarias, de reforma agraria. Pueden impedir a los guerrilleros regresar con un trabajo a sus comunidades. Entonces, se vuelven otra vez como, digamos, expulsados del sistema. Pueden impedir. Entonces, si ganaran las derechas o uno de estos, bueno, ya sería Iván Duque, los acuerdos de paz tendrían problemas. La integración de las Farc sería más conflictiva a la vida civil. ¿En la segunda vuelta se suman las dos derechas? Podría ser una parte. Ahora, ya todos dijeron que Iván Duque, que es la derecha uribista, alcanzó el tope con ese 39%. Puede crecer un poquito más. Ahora hay que ver si Germán Llera trata de sumar votos. Hay que ver si lo logra también. Por otro lado, es muy curioso, del otro lado está Gustavo Petro con el 25%. Parece muy poquito contra el 39%, dices. Pero la derecha alcanzó el tope. Gustavo Petro, en cambio, puede sí sumar los votos de otra izquierda que justo alcanzó el 24%. O sea, lo que era la del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Fajardo tiene un 24%. Petro el 25%. Si logran sumar, y parece que son mucho más compatibles que esas dos derechas entre sí, esos dos candidatos sumar votos para Petro, Petro tiene una buena posibilidad de poder ganar. Aún así, el Congreso está muy fragmentado, pues la derecha prevalece. No va a ser un gobierno fácil de mayoría con progresistas verdes, etcétera, en Colombia, con la mayoría y Petro que va a gobernar fácilmente, pero ya sería un primer gobierno de un color diferente realmente en toda la historia de Colombia. Entonces, ahí está. Y ellos sí quieren mantener los acuerdos de paz, que son un poco el tema clave. Y cambiar el sistema neoliberal por un reformismo, un enfoque más redistributivo, además de los acuerdos de paz, en lo económico. Y son izquierdas que sirvieron bien en ciudades. Llegan de alcaldías de Medellín, de Bogotá. Entonces, ahí es donde conquistaron, de alguna manera, el público joven. Paralelismo con México. López Obrador, exalcalde de la Ciudad de México. Hay ciertos paralelismos con, en parte, bueno, tienen otra historia. Pero bueno, Gustavo Petro era un exguerrillero, incluso. No hay segunda vuelta. La más radical, en realidad. Y se moderó muchísimo para llegar a ser candidato presidencial. Fue alcalde, gobernó bien, con ideas innovadoras. Entonces, bueno, ¿hay algún paralelismo ahí por la primera vez que podría ser para ellos gobernar un país? Y por qué también fueron alcaldes, de alguna manera, respetados en sus gestiones, con críticas y todo, como siempre. Pero respetados y con cierto impacto en los jóvenes que estamos viendo también aquí en México. Entonces, dos comparaciones con México, Irlanda y Colombia. Referéndum sobre temas sociales, éticos, matrimonio gay, etcétera. Y acá, quizás es la primera vez en que podría llegar quizás a gobernar un partido de izquierda. Bueno, tomemos nota y aquí en un mes tendremos también noticias. Estaremos cerrando campañas dentro de un mes y al borde de la elección. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos, yo creo que en dos semanas, físicamente aquí a lo mejor en el ácido telefónico, próximo marzo. Vas a salir, correctísimo. Y yo continúo con el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud.